Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Además, tenemos un apartado clásico de cómics escalofríos, pero en inglés, Goosebumps Creepy Creatures. Oigan, y hablando de algo que probablemente también se va a convertir en un clásico, eventualmente es lo que tenemos en el Game Pass, The Walking Dead de Telltale. Además, en el anime uno que hemos estado esperando por mucho tiempo, Chainsaw Man. Y en nuestra recomendación independiente tenemos un indie resplandeciente e intenso Neon White. Eso y mucho más hoy aquí en... ¡Gamertag! ¡Comenzamos! Hoy en Gamertag tenemos Horror Tycoon en nuestra recomendación. Además, en el juego de Game Pass, The Walking Dead. Y no te despegues, porque a lo largo del programa te iremos contando sobre las películas paranormales basadas en hechos reales. Arrancamos con un nuevo Top 5, en esta ocasión dedicado a las mejores películas de terror basadas en hechos reales. Empezamos la lista en la región de España, donde una historia sobre un evento que hasta la fecha todavía no tiene una explicación lógica, ha llevado a las mismas autoridades a declararlos como fuera de este mundo. Ni siquiera los héroes del silencio podrían no gritar con la quinta posición. Número 5. Los héroes del silencio. Quinta posición, Verónica. Verónica se basa en una historia real sobre el caso, sin resolver, de una joven en Madrid en 1992, llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro, quien murió misteriosamente después de usar una tabla Ouija. La policía nunca pudo descifrar qué sucedió. Según los informes, Estefanía intentó realizar la sesión en la escuela para contactar al difunto novio de una de sus amigas, luego de que muriera en un accidente de motocicleta. Cuando una maestra interrumpió el juego, el grupo con el que estaba describió haber visto una especie de humo entrando por la nariz y la boca de Estefanía. Cuenta la historia que Estefanía comenzó a sufrir convulsiones y alucinaciones durante los siguientes seis meses. Ella les dijo a sus padres que vio sombras malvadas desde su habitación y sus padres la llevaron a ver a los médicos. Desde que murió en el hospital, su muerte permanece sin explicación. Sus padres informaron que después de su muerte, su casa quedó embrujada. Un fenómeno verificado por informes policiales. En fin, Verónica lleva esto a la pantalla grande de una forma bastante aterradora. Y por ello se gana un puesto en este top. Muchos ya conocen The Walking Dead, esa serie que puso de nuevo a los zombies en el mapa después de varios años que pasaran a segundo plano frente a monstruos más famosos, ¿verdad? Bueno, pues si bien no podemos decir que la serie de televisión tiene una calidad consistente temporada a temporada, la adaptación en videojuego cortesía de Telltale sí pasará a la historia como una de las mejores aventuras buen en click de todos los tiempos. Ahora ya puedes disfrutar de esta enganchante y desgarradora odisea zombie a través del todopoderoso Xbox Game. ¿Quién no recuerda la época en la que teníamos contenido de zombies casi cada dos horas? Desde videojuegos hasta películas e incluso series que nos mantenían pegados a la pantalla imaginando lo que haríamos nosotros si nos encontráramos en una situación similar. Además de los clásicos Resident Evil, en 2010 tuvimos la llegada de la serie más aclamada del género, The Walking Dead, la que nos permitió luego tener un título homónimo en 2012, que nos permite tomar decisiones cumpliendo el ¿qué haría yo en su situación? En The Walking Dead juegas como Lee Everett, un criminal convicto, que obtiene una segunda oportunidad en un mundo devastado por los no muertos, Con cadáveres volviendo a la vida y supervivientes que no se detienen ante nada para mantener su seguridad, proteger a una huérfana llamada Clementine puede ofrecerle el perdón a un mundo que se ha ido al infierno casi literalmente. Telltale Games se encargó del desarrollo de este videojuego y si conoces al estudio, entenderás que esta es más que nada una aventura gráfica, en la que deberás tener nervios de a cero para controlarte y tomar las mejores decisiones posibles o terminarás con el corazón roto en más de una ocasión. The Walking Dead tiene una historia bien escrita y está disponible en Game Pass durante alrededor de 13 horas y es un título al que no deberías pensar mucho en darle una oportunidad. La serie de Silent Hill no andaba muerta, andaba perdida. No vamos a decir que andaba de parranda porque genuinamente no creemos que se la haya pasado bien durante el tiempo que estuvo dormida. Pero ahora tenemos noticias sobre una nueva película. La seminal adaptación del primer juego al cine es todavía uno de los mejores ejemplares de un videojuego traído a la gran pantalla, relativamente hablando, por lo que aquí se está generando una expectativa bastante marcada. ¿Qué sabemos sobre esta nueva historia? A continuación te soltamos toda la sopa. Konami anunció oficialmente una nueva película de Silent Hill llamada Return to Silent Hill durante su transmisión centrada en la serie después de meses de rumores sobre nuevos proyectos que supuestamente están en proceso. Se ha hablado varias veces en el pasado de esta película en particular gracias a los comentarios de Christoph Gans, el director de la primera película de Silent Hill. Gans también apareció durante la transmisión para confirmar que volverá a dirigir Return to Silent Hill con Víctor Hadida, el productor de las películas originales, que también regresará para producir esta. Gans habló ampliamente sobre representar las obras originales de Silent Hill y al mismo tiempo actualizar las creaciones para nuevas películas. Confirmó que Pyramid Head estará de regreso en esta, aunque los fanáticos de Silent Hill probablemente ya lo esperaban. Si bien los rumores y las teorías de los expertos han afirmado varias veces que Konami tenía algunas cosas en proceso con desarrolladores antiguos y nuevos, Gans simplemente salió y dijo que la franquicia sería relanzada en términos de videojuegos. En conversaciones similares, Gans habló previamente sobre una nueva película que supuestamente iba a ser parte de ese renacimiento más grandioso. Dijo antes en una entrevista que había estado trabajando en un guión para una nueva película de Silent Hill. Al regresar, no te pierdas nuestro segmento de recomendación, Horror Tycoon. ¡Gracias por ver el video!